Me voy a contarles una cosa y eso es de pura, pura, cura Me estoy quedando bien arriba y nadie me podrá bajar Porque cuando vengo pa' abajo me empiezo a malviajar No quiero montones de dinero apilados en el culo de mi orgullo Véndome con gente que no quiero ver bañándome en piscinas de obstáculos Hay que darle tiempo muerto al tiempo y se los digo, todo bien Yo no canto anarco por ríos, yo canto anarco por ríos Y no es que yo sea anarquista, pero mis corridos sí lo son Lléname de balas por el pecho, yo no me muero, soy el viejón No quiero montones de dinero apilados en el culo de mi orgullo Véndome con puto que no quiero ver bañándome en piscinas de obstáculos Hay que mandar a todos a la verdad El viejón, el viejón, el viejón, el viejón Ay Voy a conseguirme un buen puesto a un lado de la silla del presidente Y en fin, todo eso no es difícil, nadie miente Solo hay que saber qué es lo que se siente Cortar una pantufla de tres millones de dólares, todo va viejo, todo va Cortar una pantufla de tres millones de dólares